muy buenas a todos 100 tuvo aquí que ya está 47 el segundo vídeo en segundo capítulo que voy a jugar en el segundo el segundo capítulo que voy a jugar en este juego para ver ya ahora ya nuestra mujer por donde te ote ya vieron el primer capítulo que ya matea ya derrotea 2 este que ya mateado como se hizo que ya derrotea los que ves dos voces así que vamos al siguiente con el siguiente voz vamos a ver con éste a ver con ésta mierda a ver en ese momento ahora sí ya sé ya sé ahora voy a conectar otra vez el control ahora voy a conectar otra vez a ver y ¡Vac! Para un momento, opciones, controles, asignar, ahí está, joder tío. ¡Ay, mierda, tengo que pausar primero! ¡Pausa! Ok, ya volví. Me estoy jodiendo ya con esta mierda. ¡Vac! 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 ¡Gracias! 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 Ahora el beso Ok, vamos a ver si es que es Si es que concha de tu madre me olvidé en el estrodo Vamos a ver Ahora pausa Ok, ahora si Espero que no me jodan de nuevo La grabación Voy a repetirlo Voy a comenzar de nuevo ¡Fuck it! Mira, en este ya perdí ¡Fuck! ¿Qué mierda? ¡Ey! ¿Cómo no entiendo? ¡Alguien! ¡Me explica! ¿Qué hay que me ayude? ¡Se me bugueó! ¿Alguien? ¡Se me acaba de buguear la puta madre! Tendré que empezar todo de nuevo Joder, tío No puedo creer que se me haya bugueado, tío Vale, tendré que empezar todo de nuevo ¡Ay! ¡Bárbola concha de tu madre! A ver si queda ahora Por si acaso Controles A ver no jodan, cabrón No me jodas, cabrón No me jodas No me jodas, cabrón ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Wah! ¡Oye, tuve cerca, cabrón! ¡Oye! ¡Mierda, ni me pequé! ¡Wah! No, 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 no No me jodas, no me jodas, cabrón Bueno, por lo menos no me jodas Por lo menos no me jodas Por lo menos no me jodas Por lo menos no se bugueó Por lo menos ¡Ehhh! No te bugues, cabrón ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh, apare! ¡Wah! ¡Wah! ¡Coño! ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Wah! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Wah! ¡Ay, mierda, mierda! ¡Una vida! ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma por culo ya! ¡Concha! ¡Aaah! ¡Bru! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! ¡Hai, huy, 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 huy! ¡Con dónde te destauró! ¡Si no equivoco! ¡Bah! Mierda ni me fijé en este Tauro Ni me fijé los cuernos Ni me fijé los cuernos Ni me fijé en el puto Ni me fijé en el puto ¡Ni me fijé en el puto cuerno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! 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 Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para cambiarlo, a ver, creo que va a este Ok, creo que va a, ahí está Uy ¡Packet! ¡Mierda, me olvidó! Me olvidó, me olvidó, me olvidó ¡Ahí, malo bueno! ¡Uy! ¡Abajo! ¡Mierda, una sola vida! ¡No, no, 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 no! ¡Faaaaaah! ¡Puta madre! En serio, me va a complicar este Este se me va a complicar calidad ¡Esto no me estoy diciendo la... ¡Ajaja! ¡Faaaaaah! ¡No me estoy enterando de nada! Ok, ok, agachate ¡Ahí está! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡No me fijo en todo lo que pasa! ¡Cabrón! ¡Ay, puta madre! ¡A la mina con dos cajas! ¿En serio, cabrón, que me estoy... ¡Chocando? ¡Guau! ¡Me llega, cabrón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Coño! Es que va bien ¡Ah, échate acá, échate! Por lo menos en esos puntos Y como que me acabo de dar cuenta ¡Aaah! ¡Fak! Tengo que estar atento Tengo que estar atento Tengo que estar atento ¡Ya, ya! ¡Al taurón! ¡Uy! ¡Acá abajo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Por lo menos en esos puntos cegos ¡Uy! ¡Su puntos cegos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Fak! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me quedan un! ¡Me quedan dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gemines, creo! ¡Sí, GEMINIS! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si se puede! ¡Fak! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Por qué mi hora me dijo ahí? ¡Come! Y estaba en la mitad ¡Estaba en la mitad! ¡Joder! ¡A ver si! ¡Joder! ¿Ya tan rápido? Ok, abajo ¡Aquí chate! ¡Aca abajo! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Vamos que se pode cuando se puede cabrón! ¡Uy, uy, 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 uyu! ¡Uy, uy, 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 qué así, que así, que así, que así ! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Uy ! ¡Ok, ok! creo que no sé cuál es creo que es sagitario sagitario puta madre esa parte me jode tío a la mierda con un jaja a tomar por culo ya uy abajo creo que está bueno sí abajo ese es un punto débil subun dosigo abajo, abajo, abajo bien, bien, perfecto abajo esta es la puta cabeza la puta cabeza tiene ah 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 toma por culo ya toma 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 aquí viene fuck 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 ni vi que desah y y puta madre What the fuck Tomala ya Tomala ya cabrón Tomala ya Tomala Cométela ¡Pero de coña! ¡Uy! 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 ¡Efect! ¡Abajo! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Fuck! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ah! Tomala por culia ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Estoy seguro! ¡Estoy seguro de ello! ¡Abajo! ¡No sé cuál es ese! ¡Saquita! ¡Muy bien! ¡Vamoo! ¡Noooo! ¡Mierda! 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 ¡Efecto! ¡Me ando olvidando de la puta flecha! ¡Ay! ¡No puede ser! estaba grabando tiene pan ahora si volví creo que es esta que me ando olvidando maldito que buen esquipe creo que es Géminis Géminis vamos me cago en la puta madre tío vamos tan rápido llego uy vamos vamos mierda fuck abajo hice el par pues te come ese cohete nomás mi cune maldita mierda de la puta jovete de mierda puta pesado a ver toma por culo toma muerte puta jaja en serio no me ando fijando cuando en que momento va a atacar en serio en esa parte en esa parte me ando escondiendo uy ya toma por saco tío toma muerte ya puta Y no lo hago un puto Barney Ahí le hice el pase Bien, bien Pero ese es el que se me lagueo Se me lagueo hace rato Abajo ¿Qué me lo estoy dirigiendo en este? Este me lo mando fijando en este con el puto lag de mierda Tiene la cara del puto pesado No es el puto porri No es el puto de mierda 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 ¡No, fíjame este ajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no puede ser! ¡Otra vez! ¡Toma ya! ¡Ven, esto se me fue el maldito! ¡Y me encerró el maldito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es un momento! ¡Ya, fíjate! No sabe que voy a utilizar Frente, voy a... En la cámara, mamá Vamos Pero, para ver, un momentito Cuanto llevo a la información Quiero ver De 5 En serio me acaba de pegar En serio me acaba de pegar En serio me acaba de pegar ¡Ah! ¿Qué es el sello que me está corriendo? ¡No te miragues! ¡Vamos! ¡Todo por el saco ya! ¡Vamos! 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 Tomala ya Me está cabreando, ¿en serio? Tomala ya No creo que ya se como es Tomala ya Ya, miro ya Mierda, mierda Tomala ya Vamos A tomar por culera Tío, jamás pensé que un puto podo me escogería tanto Ay, tío, ay, tío, jodido, en serio Sé más ¿Te puedo decirte? Ahora voy a pasar Bueno, por fin me conseguí el contrato del diablo de Hilda Perk Y el señor Kahn pensé que este jefe me haya sacado la mierda Literalmente como más de 45 o 40 minutos en una sola pelea contra un puto podo Fuck you Bueno chicos, espero que les haya gustado Después de que me haya gustado esta pelea Y con mi, espero que les haya gustado mi sufrimiento que me ha jodido Que me ha jodido de puta Hilda Que te den por culo ya Espero que les haya gustado Nada más que decir Suscríbanse Bye bye Y kill the bad Que te por...